Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Piz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Guascalientes, México. Les saluda a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Facebook, de Rican Radio, Allianza de México, a través de Personas No Gratas, YouTube, y a través de Real Mundo Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy, la entrevista de Personas No Gratas, me da mucho gusto volver a charlar con unos grandes amigos, en este caso su voz y líder, César Valadí. Esta propuesta estuvo, si no mal recuerdo, en octubre de 2015, hablando de lo que era la propuesta de Carta Valadí. Han pasado muchas cosas desde entonces, desde hace siete años, hace tres años que la banda ha ido, hace un descanso, bueno, yo quiero verlo como un descanso. Bueno, si estamos, César Valadí. ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, bien, bien, estamos bien. Y si estamos en ese descanso, pues oye, hasta que venga un príncipe y nos dé un beso para despertar en el descanso. No, porque vamos, no, la cosa era, bueno, un paro indefinido y ya veríamos en el futuro, ¿no? Por ahora, a corto plazo, no está previsto volver, pero bueno, sí, sí, efectivamente nos conocimos ya desde 2015, desde el primer disco de la trilogía y desde entonces, pues oye, encantados de volver. Sí, y luego, bueno, recuerdanos quiénes son los integrantes o participantes de Carta Valadí. Integrantes, por favor, César. Sí, claro, mira, pues por un lado tenemos a la batería, Dani, Dani Diez, que ahora se encuentra tocando con la banda de punk rock Guillotina, que ha sacado su primer disco hace poco. Luego está el bajista Juanma, Juanma López, que, bueno, él no está tocando con otra banda. Sí, es verdad que tanto él como el batería, como Javi, que es el guitarrista, Javier de Gregorio, los tres están tocando y tal, por su cuenta, pero bueno, no tienen todavía un proyecto en firme. Pero bueno, lo que ahora sigue tocando, los músicos ya sabes que esto no nos podemos despedir porque es como nuestra medicina y nuestra terapia. Y nada, y yo que soy César Yado, César Valadí también para los amigos, y en un futuro no muy lejano espero que sea El Rockero Solitario, que es el proyecto que quiero emprender, con el que llevo trabajando desde el inicio de la pandemia, y bueno, espero poder dar a conocer las nuevas canciones. Sí, que por cierto, pues ya hemos presentado algo de personas gratas de la cuestión surista de César Valadí. Antes de empezar un dardo sobre los nuevos, César, Carta Valadí es una banda muy amiga, muy afable, una propuesta muy interesante, con la cuestión de producción en sus discos, siempre se han fijado en hacer calidad. Una propuesta creo que vale mucho la pena, y que es importante, creo que no ha tenido la suerte adecuada para trascender y venir a México a otras partes, no sé. Son muchas circunstancias, y a veces un poco o mucho de suerte, o inclusive de contactos. ¿Qué te dejó Carta Valadí en estos 10 años de historia, César? Hombre, a mí me dio mucha ilusión todo ese trayecto de carrera musical, porque al final esa ilusión es la que te mueve, la que te hace seguir creando, la que te hace también, pues eso, aunque sabes que muchas veces salir a la carretera a tocar a un pueblo a 500 kilómetros, pues te merece la pena, ¿no? Aunque prácticamente cubras los gastos, o a veces ni eso, pero conoces gente, gente que te va siguiendo, que a mí, a pesar de que no hemos podido vivir de esto y no hemos podido continuar con esta historia, porque, lógicamente, pues llega un momento en que no es rentable tampoco, y tampoco se trata de quemarse a uno mismo en el esfuerzo. Pero bueno, joder, a mí me llena de orgullo el que, joder, que alguien desde México, o desde Ecuador, o desde Argentina, nos escriban y nos digan, joder, pues cómo me gusta lo que haces. Pues parece que no, pero alguna semillita quedó por ahí y hay gente que nos sigue desde entonces, o que nos descubre ahora y que se lleva, por lo menos, esa emoción y ese descubrimiento, oye, pues, y ese placer, ¿no? Que es la música y, al final, ahí queda nuestro legado en Internet, en las distintas plataformas digitales. Entonces, pues ahí queda, ahí queda nuestra historia, ¿no? Que yo creo que, que al final, pues, bueno, pues, a mí, no obstante, siempre tuvimos en toda la banda un poco esa espinita clavada, porque yo creo que la obra del músico no es simplemente el disco, eso es una, solo una cara de la obra, y la otra cara es el directo, ¿no? Y, por suerte, ahora, pues, podemos presentar esa grabación en directo, que es la que demuestra, digamos, la autenticidad de nuestra banda y de lo que éramos capaces en cada concierto. Claro, totalmente de acuerdo. También yo quiero comentar una cosa. Actualmente, en el mundo, y eso a raíz de la pandemia, existen muchos grupos de WhatsApp, de Telegram, donde estamos unidos, en mi caso estoy como en cinco grupos de periodismo, a veces me han llegado grupos de bandas de rock de diversos países. A lo que voy, Carta Bradí creó un grupo de WhatsApp para unir a sus amigos, sus fans, y siempre muy atentos, de repente nos daban sorpresas de canciones o adelantos. Como de cierta manera, creo que yo, porque digo, eso exactamente existe mucho, pero que ustedes ya lo hicieron desde aquel tiempo, ¿verdad? Te preguntaría, César, esos amigos de WhatsApp, todavía, imagino que ustedes los recuerdan con mucha nostalgia, ¿no? Te siguen escribiendo, ¿no? Sí, es un grupo que seguimos teniendo en activo, y bueno, sí, de vez en cuando, pues quieras que no, pues mantienes la relación y en un momento dado, pues, es que hay gente de, sobre todo de España, ¿no? Que cuando vamos a cualquier sitio, pues les escribes o tal, y al final son amigos, son amigos, al final. Y sí, y al fin y al cabo, cuando hemos sacado, pues, el adelanto, pues antes a ellos ya le habíamos mostrado incluso otra canción que no va a ser un adelanto, sino que, de hecho, le ha quedado un poco título al álbum, que será El último instante del último día, que es una frase de la canción Mi Esperanza. Y esa, por ejemplo, pues se la hemos adelantado a ellos porque les hacía ilusión. Dijimos, a ver, ¿cuál queréis escuchar? Y votaron y salió esa. Entonces, bueno, pues, eso que se, que mantenemos, por lo menos para que, oye, para ese vínculo que no se pierda. Claro, y bueno, también la banda, yo que se comentaba, iba creciendo una banda muy evolucionada en sentidos, sacaron una gran trilogía, y es EP por EP, y esa trilogía, nomás que tal no tengo en la mano, me hicieron el favor de mandármela aquí físicamente, cosa que valoro mucho y que algún día voy a hacer un video como otros discos que me han enviado otros países. Y bueno, posteriormente, nos dan la mala noticia de que la banda se va a dar un descanso y va a haber un concierto como despedida. César, cuando ustedes pensaron esa gran decisión, esa decisión tan importante para ustedes, o difícil, no sé, ¿qué les vino a la cabeza? Vamos a hacer este concierto, porque se planeaba hacer un DVD, se planeaba muchas cosas, pero en la mayoría nunca imaginó lo que se vino después, que fue la pandemia, ¿no? Pero creo que es a un descanso de momento que ustedes decidieron, vamos a un descanso y a grabar este podcast. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué fue lo que vino a su mente en esos momentos? Pues, a ver, son un cúmulo de circunstancias, porque en primera instancia vimos que, a pesar del triple esfuerzo que suponía sacar una publicación como una trilogía, que al final lo fácil hubiese sido hacer lo que hace todo el mundo que es sacar un disco y ya está. Un disco de 10 canciones. Pero no, decidimos hacer una trilogía y vimos que los medios de comunicación, la mayoría, pues, si no partes de la base de una inversión en su medio, pues, con un banner o con una hoja de publicidad, lo que sea, pues, no hacen esa labor periodística de interesarse por un nuevo producto, una nueva obra. Entonces, todo esto, al cabo de los años, pues, te das cuenta de que, bueno, pues, que inviertes mucho esfuerzo, mucha ilusión, muchas ganas, pero no es suficiente, ¿no? Y, claro, llega un momento, pues, que ves que no terminas de alzar el vuelo, ¿sabes? Por lo menos, no hacerse rico, no hacerse famoso, no llenar estadios, pero por lo menos saber que tienes un circuito de salas por el que moverte y tener un público fiel que te vaya a ver, es muy complicado. Y ahora, mucha publicidad también se hace por Facebook, Internet, tal, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Que ves que o te dejas un dineral, pues, que no teníamos, entonces, pues, bueno, pues, llega un momento que también te agotas, te agotas de eso, también, bueno, pues, también a nivel de funcionamiento interno de la banda, pues, hay cosas que, por lo que sea, pues, unos llevan más peso que otros en cuanto a responsabilidad, que también, quieras que no, también desgasta, aunque personalmente nos llevemos todo fenomenal, pero, bueno, son cosas que al final, pues, que ves que, bueno, pues, que lo mismo merece la pena pasar página, pero hacerlo, por lo menos, joder, dando la importancia y el peso que merece a la trayectoria que hemos tenido, ¿no? Entonces, hemos sacado seis discos, así a lo tonto, como quien dice, que hemos sacado tres discos largos, uno de ellos doble, con una canción de media hora, que eso es algo que nadie hace, lo han hecho dos personas, si me dices, dos bandas a lo largo de la historia, y luego la trilogía, aparte de un par de singles que hemos publicado, y entonces decidimos que, oye, qué mejor manera que demostrar lo que somos y lo que hemos sido, pues, con un concierto de despedida y grabarlo en directo, y la verdad es que es la mejor decisión que tomamos, a pesar de que es una grabación bastante anómala en cuanto a lo que es habitual, ¿no? Porque ya sabes que cuando uno graba un disco en directo es porque viene de una gira que culmina, pues, con una grabación, o bien graban canciones en distintos conciertos. Nosotros directamente no veníamos de ninguna gira, habíamos hecho dos conciertos ese año, y llegamos al final de año y decimos, venga, vamos con ello. Y lo que salió, pues, ahí está, sin trampa ni cartón, el concierto está íntegro desde la primera a la última canción, y vaya, por supuesto hay fallos del directo, normales, es lo que le da también esa naturalidad a la propuesta, pero el sonido ha quedado brutal, como ya podrán comprobar cuando escuchéis los dos adelantos que tenemos, y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos, pero es verdad que un poco lo que hemos hablado off the record, que es verdad que hay muy pocos medios que nos han dado, digamos, pues, cancha en sus medios para difundir esta noticia, porque ya no estamos en el circuito, ¿no? Digamos, pero bueno, yo esperaba que por lo menos esa labor periodística que tú sí has hecho, ¿no? con ese interés que has mostrado, pues, pues bueno, entiendo que teniendo en cuenta que no hemos tenido la actividad en las redes y tal, como para decir, oye, que estamos vivos, que seguimos aquí, pues, se pierde un poco de la repercusión que a lo mejor merece la obra, porque la verdad es que el sonido, yo creo que es el mejor sonido que hemos conseguido a lo largo de nuestra carrera, pero bueno, ironía del destino es con este disco en directo, pero bueno, oye, que igualmente nos hemos quedado muy a gusto. Sí, yo también, bueno, con Sanja, contento, yo de estar haciendo dos adelantos, yo quiero pensar, César, que para, si ustedes presentando otro sencillo en marzo, perdón, en febrero, y ya pues también buscar medios con contactos, con amigos, como te comenté, yo te voy a comentar, pasar con algunos contactos para hacer ruido, poco a poco se genera más, porque ahora en estos tiempos también ha cambiado todo, también la manera de difundir a las bandas, la gran mayoría cobra por difusión, si ciertos medios, pero hay muchos medios independientes que apoyan la independencia, creo que es el caso de ustedes que vale mucho la pena. Y bueno, se presenta este adelanto, el último instante, el último día, después de tres años, César, después de tres años, en estos tres años, bueno, los dos años de la situación de pandemia, pues no, era imposible, ¿verdad? Sí. Pero, ¿usted no llega a un momento a pensar de que esto ya no va a salir porque ya es imposible darlo a conocer? ¿No hubo esa zozobra de ya eso era cercano, ya eso era cercano, pero no sé, ¿qué pensaron en ese momento? A ver, sí ha pasado de todo, porque claro, durante la pandemia, claro, no esperábamos que se fuera a retrasar tanto, sobre todo el tema de sacar el disco, pero tampoco teníamos prisa, por otro lado, con lo cual, no teníamos prisa porque no teníamos intención de defenderlo en directo después, ¿no? Entonces, pues bueno, también el productor que nos ha realizado el tema de las mezclas, y el mastering, pues ha tenido diversos problemas, es un tío que tiene mucho trabajo porque es un tío que todo hace cine y la verdad es que es un crack, es un buenísimo, se llama Ernesto Santana y bueno, pues tampoco hemos querido, ya te digo, porque con el tema de la pandemia, él ha tenido dificultades porque vivía fuera de la provincia donde tiene el estudio, entonces no podía ir de una provincia a otra porque estaban cortadas por las limitaciones geográficas, entonces ha sido complicado y es verdad que bueno, pues por un lado decías, joder, pues quiero tenerlo ya, pero por otro decías, bueno, si lo tenemos ahora o mañana, pues lo pimbola, no va a pasar nada. Si es verdad que hemos tenido un poco la lástima que hubiésemos querido también sacar el vídeo, toda la grabación del concierto, pero bueno, tuvimos un error payotécnico, a los 10 minutos de comenzar el concierto se nos fastidió la cámara principal del plano general y entonces es complicado de sacar algo digamos, decente para dárselo a conocer al público, pero bueno, yo creo que lo que más valor tiene al final es la música que es a lo que nos hemos dedicado nosotros y vaya, y como se ha hecho siempre de toda la vida, los mejores discos en directo no tenían vídeo ni DVD ni leches y lo hemos disfrutado siempre, parece que ahora que hay cierta dictadura de la imagen y parece que todo es imagen, imagen, imagen y yo me dedico a hacer música, no me dedico a hacer imagen. Entonces, oye, pues yo creo que lo principal el principio de haber cometido lo hemos cumplido así que, bueno, y ya está y ya vamos publicándolo en diciembre sacaremos el disco completo y yo creo que ha merecido la pena. Claro, que ha merecido la pena. Y bueno, ¿nos recuerdas donde día y fecha nos presentaste este gran concierto de descanso, no sé, de un hasta pronto y pues a su vez nos presentas por favor una canción para la gente que ve y escucha Persona Númeras. Paz? Sí, bueno, pues el álbum completo se publicará el 16 de diciembre que podrán disfrutarlo en cualquier plataforma digital, pues Spotify, Deezer, YouTube, en fin, etcétera, todas las que hay, que hay muchas, a infinidad, la que más os guste. Y nada, pues el primer adelanto que hemos sacado es Pan, que es una canción muy reivindicativa, sobre todo nacida en los años del 15M y bueno, ya saben que hubo, es que se propagó que empezó en España el 15M en Madrid y se expandió como, casi como la pandemia pero en el buen sentido. La gente se hartó del mamoneo al que estamos digamos subyugados y que nos, pues, esta corrupción que está instalada de manera endémica en nuestras sociedades occidentales y la verdad que a raíz de eso pues nació esta canción que hemos dado una vuelta a como era en el disco en Retrato de Insolvencia Moral que salió en 2015 y no tiene nada que ver y la verdad es que el resultado es muy bueno y vaya, espero que la disfruten. Nuestro español en una sociedad marchita donde todo está por llegar Nuestro pan de cada día se empeña en privatizar la mentira de un gobierno a todas luces impopular gozan del beneplácito europeo impune y plena potestad ser proletario se convierte a retrogrado no lo termino de comprender quizás los medios informativos peligrar en ello algo que ver tal vez me tachen de paranoico pero el futuro no es retroceder dame pan y dime tonto y de austero estoy estoy feliz con pan y circo como política social y hostia como pan es a quien se atreva a rechistar pero llamemos para el vino y vino al tipán al versar el poder del pueblo es un derecho es universal si el proletario se convierte a retrogrado no lo termino de comprender si del más bajo escalafón ya no se puede descender tal vez me tachen de paranoico pero el futuro no es retroceder dame pan y dime tonto dime tonto pero dame pan dime tonto pero dame pan dame pan dame pan dame dame pan dame pan dame pan dame pan Queremos pan, dame pan Queremos pan, dame pan ¡Pan! 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 ¡Queremos pan! Estás escuchando Personas No Gratas Así es amigos de Personas No Gratas Estamos charlando con César Baradí Este hermano independiente de España Que también pues estamos conociendo y escuchando un poco de este Pues así que el último día Una producción en vivo que quedó plasmada como documento De lo que fue un hasta pronto de esta gran banda Y de lo que estaba hecha Como me he contado hace rato Con sus errores, limitaciones Pero creo que es fiel fiel de cómo sonaba esta gran banda Y cómo dejó una gran historia Que ojalá yo sinceramente algún día la retome Con otras circunstancias, otro tipo de suerte Ya el tiempo lo irá Y te preguntaría eso ¿Crees que algún día sí está el ánimo Para defender este disco? Ya el tiempo lo irá Ahorita es fechas pues muertas entre comillas Ya noviembre, diciembre, enero, febrero Pero quizás, no sé, en tu mente Porque es imposible pensar por tus compañeros ¿Algún día salgan a defender esta producción en vivo? Bueno, no sé si la producción en vivo Pero hombre, nunca hemos cerrado la puerta A regresar como banda Porque ante todo No solo banda sino que somos amigos Entonces es algo que entra dentro de lo factible Pero bueno, es verdad que una de las circunstancias Por la que dejó de ser viable el funcionamiento de la banda Fue por la distancia Yo vivo a unos 350 kilómetros de Madrid Que es donde está el resto de los componentes de la banda Y fue el lugar donde nos originamos como banda Entonces, pero bueno, yo por cosas de la vida Pues me fui de Madrid Y entonces, a la hora de ensayar De preparar nuevas grabaciones Lo que fuera Pues siempre, pues bueno, era más complicado Y entonces, a día de hoy no lo veo Pero si se diera el caso en un futuro Podría ocurrir Y en todo caso lo que haríamos sería grabar Un disco nuevo o algo así Más que defender esto que ya ha sido Esta publicación en directo Porque de hecho teníamos pendiente algunos temas Que estuvimos trabajando Antes de decidir que lo dejamos Y que la verdad es que estaban sonando bastante bien Pero bueno Bueno, pues es algo que Bueno, podría ocurrir Pero a día de hoy no hay fecha Ni planes al respecto Claro Y también algo que instiguió mucho a la banda De Carta Baladí Son sus excelentes videos Muy creativos La cuestión de producción musical También muy completa En todos sentidos Estudios de grabación También eso es muy bueno ¿No? Ustedes arroparon de gente importante Que dieran a punto inicial O punto fino Con la creatividad que ustedes tenían O la idea que ustedes tenían En cuestión de grabación En cuestión visual ¿No César? Bueno, sobre todo nos rodeamos De gente en la que confiábamos No gente que tuviese un gran nombre Dentro del mundo audiovisual La verdad En el caso de La parte, digamos Técnica musical Es sobre todo a raíz del disco Con humildosadía Que si contamos con alguien Para que al menos Hiciera la postproducción Porque los tres primeros discos Los grabamos nosotros Con nuestros propios medios Compramos micrófonos Bueno Como se suele decir aquí Nos liamos la manta a la cabeza Y lo hicimos nosotros solos Pero Claro, los dos primeros discos Con la inexperiencia Pues éramos Teníamos 18 o 20 años Éramos unos críos Pues bueno No supimos cómo abordar la producción Y entonces Bueno No son grabaciones Digamos De las que estemos como tal Muy orgullosos En ese sentido Pero por ejemplo Hay gente O sea, de hecho El otro día me escribía Un chico por Instagram Emocionadísimo Porque había descubierto Esos discos Y le parecían una maravilla Eso es como todo Para todos los justos Pero es a raíz del tercero Con humildosadía En el cual ya Damos un salto cualitativo Importante Y ya con la trilogía Que es lo que viene a continuación Pues sí grabamos íntegramente Los temas en estudio Y los producimos en el estudio Con Raúl Puente En Illa Estudios Y la verdad es que El resultado está muy bien Creo que es Se nota que hay también Un salto cualitativo Importante En cuanto a la nitidez del sonido Y luego en cuanto al tema De los videoclips Pues la verdad es que Siempre hemos juntado Con gente Amiga La verdad Gente amiga Que se estaba empezando A dedicar a eso Y que tenía ganas De hacer cosas Y vaya Gente que nos cobrara poco Vaya Por hacerlo Pero bueno No obstante Es decir que Es verdad que son ideas Bastante creativas Y un poco Con esa lluvia de ideas Que surge A la hora de hacer un guión Y demás Pues bueno Como ideas nunca nos han faltado Pues bueno Digamos que por lo menos Son curiosos de ver Sí Oye César Y bueno Retomando otra vez Bueno Esta produción En el último instante Del último día Se tiene planificado Nada más que suba Se suba A plataformas digitales Ya no habrá Tiraje físico DVD No Porque ahora Es un gran presupuesto Que se requiera Porque ya poca gente Ya maquila Bueno A menos aquí en América Ya poca gente Ya maquila En disco Con alto objeto Nada más subirá Puedas plataformas digitales Me imagino Sí 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 Solo plataformas digitales Pero Más que nada Por el hecho Porque Los discos físicos Como tal Se vendían en los conciertos En los conciertos Al final La gente Aunque sea solo por apoyarte Cuando iban Pues sí que se llevará El disco A lo mejor Pero Pero claro Si no vamos a hacer conciertos Para defender la publicación Pues No vamos a vender los discos Bueno Venderemos Venderíamos a algunos A la gente Más allegada Y los Que más nos han seguido En estos años Pero la realidad Es que Bueno Es que No los vamos a vender En tiendas Eso es seguro Sí Hemos planteado La posibilidad De darnos el gustazo De publicarlo En vinilo Pero Pero bajo demanda Es decir Que nos hubiesen Pedido X personas Y fabricar Esos Eso es el número de discos Pero bueno Es complicado Porque también Es un disco Que va a durar Una hora 45 minutos Porque ya digo Que es el concierto íntegro Tú imagínate Cuántos vinilos Tengo que hacer Tres por lo menos Un triple vinilo Me parece que Es excesivo ¿Sabes? Entonces Nos hubiese gustado Podrarnos el gustazo Pero No creo que lo hagamos Entonces Es la grabación íntegra El último sante Que se sube A plataformas digitales 16 de diciembre Nos comentaste Perdón Eso es El 16 de diciembre Lo subiremos íntegro Todavía vamos a publicar Dos adelantos Pues oye Pues ya sabes Por ir Digamos Deshojando la margarita Poco a poco Y bueno Pues sí Pero vamos El 16 estará completo Y como digo Es el concierto íntegro Desde la primera A la última canción Que hicimos Y bueno Pues con sus fallos Y sobre todo Con muchos aciertos Pero bueno Hay algún fallito Pero Lo normal Lo normal Cuando se hace en familia Pues Esas cosas pasan Pero la verdad es que Creo Creo que se nota también Pues esos nervios ¿No? De la despedida Fue muy emocionante Para nosotros Esa situación Porque al final Aunque de carrera Digamos Disográfica Tenemos 10 años Estuvimos 15 años Como banda Entre que nos conocimos Y tal Yo empecé Tenía 16 17 años El batería Dani tenía 14 años O sea tú imagínate Éramos unos chavales Que Que bueno Pues Pues bueno Que he estado Medía vida Estando juntos Y haciendo música Y la verdad Que ha sido Bueno Pues muy emotivo Pero bueno Oye La vida sigue Y bueno Y ahí queda Como he dicho Nuestro legado Claro Y bueno También una banda De rock Es una familia Y creo que Te incumos Que nos dan de acuerdo Una gran familia Que está en pausa Los puntos de contacto De contacto Con Carta Bladir César por favor Y decuérdanos La gente donde puede escuchar Estos dos adelantos Que ya están al aire Y la música de ustedes Sí Bueno Pues Como contacto Como tal Pues si nos pueden seguir En Instagram O en Facebook Igualmente Si nos quieren dirigir A algún mensaje También pueden hacerlo Por correo electrónico A Cartabaladir Arroba Gmail Punto com Y luego Bueno Pues si nos pueden encontrar Nuestra música Pues en todas las plataformas En Youtube Podrán ver los videoclips Y en Spotify Deezer Y demás Plataformas Musicales Pues pueden escuchar Toda nuestra discografía Bueno Que tienen música Para aburrir Porque son discos largos Así que Bueno Les animo a que Se acerquen a conocernos Que Que la verdad Es que hay mucho material Que Que desgranar Y que Y que Disfrutar Pero bueno Oye Me 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 conformo Con que se escuchen Este disco en directo Que yo creo que es lo mejor Que hemos hecho La verdad Y bueno Pues hasta ahora Pues está Pues la publicación Pues de Pan Que hemos dicho hace un momento Y Y por redundar En el En el símil gastronómico Pues a falta de pan Que aquí No sé Como se dirá En México Por aquí Hay un dicho Que es a falta de pan Buenas son tortas Bueno Pues Es un Es un título un poco resignado Pero 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 bueno Que esconde también Cierta metáfora En este caso Y la canción también está muy buena Para que la escuchen En esta Tremendo esta charla En las palabras vitales De Carta Oladí Y bueno Yo sinceramente César Diceo que el último instante El último día Sea el principal Este Inicio De algo importante Para ustedes En lo personal En lo familiar En sus proyectos solistas Y que después Como buenos Este Buena familia Algún día se reencuentren Para ser Y ser Más importantes De lo que Siempre han sido Gracias por Estas pequeñas charlas Para Estas pequeñas charlas Para personas gratas Conociendo un poco De lo nuevo Y también Te preguntaría Antes de terminar La charla En tus proyectos También vine A ser algo Solista ¿No? Bueno Que yo lea lo Estás haciendo Pero creo que Repite un poco También eso ¿No? Sí Yo Nunca he dejado De hacer canciones Y Bueno Pues es mi condición De Artista Que no puedo Dejarla de lado Y Sobre todo A raíz de la pandemia Que estábamos Tan encerrados Y Que Bueno Pues que teníamos Tanto tiempo Para pensar Pues yo Mi vía de escape Pues siempre ha sido La expresión musical Y escribí Canciones Y a raíz de ahí Pues bueno Pues Me puse a grabar También Porque tengo Mi home studio Y Y entonces empecé A grabar canciones Y Y notaba que había Cierta uniformidad En lo que estaba haciendo Y había una Un hilo conductor Y Y me di cuenta De que De que eso Bueno Pues tenía Enjunde Que Que Bueno Pues que merecía La pena Y Y Creo que en conjunto De lo que he recopilado En este tiempo Pues tiene Digamos Ese Ese pozo De decir Bueno Hay un proyecto Y bueno Lo he querido titular El rockero solitario En primer lugar Porque soy yo Solo Ante el peligro Me hago las bases De batería Y bajo Con MIDI Pero suenan Muy realistas Y el resto Pues mis Guitarras acústicas Eléctricas Voces Algún teclado Y Y mi idea Es publicarlo Próximamente Tengo La intención De regrabar Algunas tomas Porque todo esto Lo he hecho Sin la A principio Sin la intención De que fuera un disco Sino como Experimentación personal Y de Autodescubrimiento De nuevos sonidos Y demás Pero creo que A estas alturas Pues ya Debería ir Publicando cositas Y Es decir Que lo del rockero solitario No es solo por el hecho De que sea yo Tocando y haciendo rock Porque además No solo hago rock Sino que de hecho Toco otros géneros Como la cumbia El blues Bueno Y otras Las canciones Digamos De autor Sino que hay un pájaro Que se puede encontrar En buena parte del mundo Que es el rockero solitario Es un pájaro Que no es muy grande Es de 20 30 centímetros Que es de un color azulado Muy bonito La verdad Y bueno Pues que vive De manera muy solitaria En los rockeros Y En barrancos Y esa Y esa metáfora Pues me Me resultaba Muy simbólica ¿No? Para lo que es Hacer rock Que muchas veces Te sientes muy solo A veces Te sientes abandonado Casi Y siempre un poco Al borde del precipicio ¿No? Y Y ese Pues esa analogía ¿No? En cuanto a mi situación Pues la verdad Es que me pareció Bueno Irónia De hecho Porque Esto es otra cuestión Es que hice una canción Que era el rockero solitario A principio Basándome en ese Creando un personaje Y luego me di cuenta De que ese personaje Era yo Entonces Era un poco Pues lo que hacemos Todos los autores Que al final La canción Es como un espejo Que ponemos Ante nosotros Y Al final Es para Reflejarnos Y Y descubrir Qué es lo que sentimos ¿No? Cuando escribimos Y En ese proceso Pues Pues creo que He dado con Pues bueno Con 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 la clave ¿No? De De ese nuevo proyecto Y bueno Espero que muy pronto Podamos Bueno Que pueda dar A conocerlo Y Y bueno Pues Sobre todo sacarlo A reducir Porque muchas veces Vamos Pensando Queremos que sea perfecto El resultado Y al final De tantas vueltas Que le das a lo mismo Lo único que consigues Es comerte El coco Y Y Preocuparte más Y Y bueno Pues Bueno No merece la pena Yo creo que Debo Publicarlo próximamente Ya veremos Cómo Y en qué modo Pero bueno Espero que Que pronto Lo conozcáis Gracias César Y en medio Los centros posibles Y cuando quieras Regresar Para presentarlo Las puertas Siempre están abiertas Quiero mandar un fuerte abrazo Para los demás integrantes De Carta Valarí Valoro mucho Tu gran trayectoria Valoro mucho Que se hayan animado A dar a conocer El último instante El último día Y bueno Agradecerte una vez más César Valarí La oportunidad que te da De ser persona no grata Gracias por estar en este espacio Algo más Que dices agregar Que creas que no sea No nada más Agradecerte a ti Armando Tu labor Para Con tantos grupos Tanto De España Como de Latinoamérica Que Desde luego Es muy agradecer Tu labor Periodística Y Desinteresada Y nada Simplemente Mandarte Un abrazo Y A todos los oyentes De tu programa Que Son los que dan sentido También a tu labor Y A que nosotros sigamos aquí Con cierta ilusión Por Por Compartir nuestra música Y que no queden agua de borrajas Y En fin Pues Que le deis sentido A este trabajo que hacemos No pues Gracias a ti Y Unidos en la independencia Son más fuertes Y como Siempre digo Somos parte de una escena local Independiente del mundo Todos somos hermanos Hay que apoyarnos Invito a la gente que Apoye la independencia Que apoye a Carta Bladí Apoye esa producción El último instante El último día Acérquese a las plataformas Digitales Las redes sociales Que van a ir Desglosando Sencillo tras sencillo Y Pues el 16 de diciembre Ya la posición completa Y sin más Armando Notiz Le dice gracias A toda la gente Gracias César Abrazo para Todos los Carta Bladí Así que abrazo Baladí Y pues Nos vemos con Otra canción Y muchas gracias Hermano Muchas bendiciones Mucha luz Y hasta una próxima ocasión Que nos volvemos En personas No gratas Pues hasta otra Armando Un placer Bien Bueno pues La siguiente canción Es seguramente una de las Más emblemáticas De nuestra discografía Se titula A falta de pan Pueden ver el videoclip En Youtube La verdad que es uno de nuestros videoclips más vistos Bueno el más visto de hecho Y uno de estos estribillos más coreados Y la verdad que cada vez que escucho esta canción en directo Y oigo al público cantar Pues se me ponen los bellos como escarpias Así que bueno disfrútenla Y bueno pues Que les voy a decir A falta de pan Buenas son tortas Son muchos años Son sobre todo muchas líneas de carretera Luna 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 Cascabelera Dime que hay de bonito En seguir Las líneas de la carretera Vamos Pídeme cuanto quieras Puedo darme de bruce Contra todas las fronteras Luna Luna Cascabelera Pide que me parta los cuernos Fracasando sobremanera Disfruto del conflicto En nuestra guerra Prefiero confundirme A sentirme vacío de pena Dame agua corriente A golpe de oleaje Dájame piel caliente Alto voltaje Puse a quiniela Y poco al medrío Mi tonelaje Lo ha llevado Hacío Tras la introspección Dame Duda certera Que brinde mi homenaje A otro tropiezo A otro alunizaje Vivo sorbiendo Sueños del estío Pero al follaje Lo mató el frío De la imprecación Luna Una cascabelera Dime que hay demonito Ensegué Las líneas de la cartera Viajes A veces tren A veces carruaje A veces duermo Entre los ramajes Y a veces juego Cual si fuera un niño A demostrarte Todo el cariño Desde esta ocasión Dime que hay demonito Entre los ramen Luna, luna cascabelera, dime que hay de bonito enseguir las líneas de la carretera Vamos, pídeme cuando quieras, puedo darme de bruces contra todas las fronteras Luna, luna cascabelera, dime que me partan los cuernos fracasando sobremanera Disfruto del conflicto en nuestra guerra, prefiero confundirme a sentirme vacío de penas Luna, luna cascabelera Luna, luna cascabelera Luna, luna cascabelera, dime que hay de bonito enseguir el que Luna, luna cascabelera, gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!